¿Listo? ¿Qué necesitamos nosotros, eh? Una tregua, ¿no? Una treguita. Treinta segundos, ¿les gustan? Yo se los voy a dar. Cuidadito, cuidadito. Esto que ven aquí, este juguetito es una SMG alemana. Siete segundos, en el piso, estamos a salvo. Diez segundos, tiempo a correr. Ustedes escogen. ¡Se engañaron! ¡Mil gracias por seguirnos en YouTube! Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora A03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie. La Señora A03, La Coyote. Gracias.